Hola, hola mis princesas y bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo este look que recreé con puros productos nuevos que tenía guardados o que un par de cosillas son unos regalitos. Entonces, la verdad es que me encantó. O, ¿quieren ver qué utilicé, qué opino de ellos y etcétera, etcétera? Pues, para no hacer este video tan largo, ¡vamos a comenzar! Ok, vamos a comenzar. Y bueno, esto no es nuevo porque pues no he encontrado un producto que, digamos, se le parezca. Pero, esta es mi plancha de cejas para poder utilizar el producto nuevo que sí voy a estrenar. Son un poco redundante eso, ¿verdad? Pero bueno. Yo sé que me veo extraña, pero ahorita me van a ver en panes, aguanten. Acá tengo mis brochillas, aguanten. Aunque en realidad no lo hemos abierto y no sé si traiga brocha, fíjense. Este es nuevo, es de J-Cat y lo compré en la tienda de la Bella Dama. La verdad, no me acuerdo el precio, pero se lo dejo en pantalla. Es, al parecer, algo muy similar a lo que ya estoy usando, a la tinta. Pero la gran diferencia es que este es un poquito más grande. Ay, creo que se los quité muy rápido, ¿verdad? Porque luego... Ok, sí trae brochita, igual vamos a probarlo con la brochita. Y lo que voy a hacer es sacar para ver qué colores. Yo normalmente soy el tono más oscuro. Ok, sí. Esta es un poquito más líquida que la que yo utilizo, pero vamos a probarla. Esperen. Mi cajita de Kleenex, no puede faltar que salga. O toallitas húmedas en su efecto. Lo voy a poner sobre una superficie para poder aplicarlo. Y pues vamos a ver cómo nos va. El asunto de que la vea tan líquida sí me pone, pues, un poquito de nervios. Porque obviamente, acuérdense que esto es salir de mi zona de confort. O sea, no estoy utilizando lo que normalmente, ¿verdad? Bueno, que ya tomé con su brochita. Ok, el hecho de que sea tan líquida no me molestó, ¿eh? Aquí el único asunto es ver qué tan tardada es para secar. Tengo que decir que la de Sunflower me encanta. O Music Flower, la verdad ya ni sé cómo se llama. Pero sí tiene un defecto muy grande. Es que se empieza a secar o a ser un poco más pastosa conforme la vas usando. Entonces eso sí no me gusta. Hasta aquí le voy a dejar. Y ahorita le paso igual como que tantito. No, igual voy a hacer otra cosa. Porque he estado viendo como que esa técnica mucho que se hacen los pelitos. Entonces igual trataré como de simularla. Ok. Nada mal. Aquí yo la embarré. O sea, la verdad sí fue mi culpa total y absolutamente. Con súper poquito creo que me va a ajustar para ambas cejas. En definitiva la cosa más complicada de todo esto es salir de mi zona de confort. Porque para mí es muy difícil de pronto probar algo nuevo y no saber cómo me va a ir. Voy a utilizar este del Corporativo Maravilla. Ay, Dios mío. No sé cómo me caer. Me está costando hoy trabajo. Nada mal. Nada mal, nada mal. Ay, el día de hoy no se imaginan el calor que está haciendo aquí en Guadalajara. Neta esto que me ve en brilloso sí es charolear. Porque me puse mi crema hidratante pero siento que me derrito. Ok, lo único malo es que no veo que se seque todavía. Y eso es algo que sí en definitiva no me gusta del todo. Que miren, si yo lo hago así todavía se ve. Pues para irme un poquito más rápido sí lo voy a sellar con la sombra. Este ya hay incluso reseña en el canal. Es súper viejito pero la verdad ya casi no lo uso. Pero ahorita estoy tratando de utilizar las cosas que de pronto últimamente no utilizaba. La cuestión de que muchas veces no veía que tengo y ahorita sí tengo como una mejor visibilidad. Es que sí me ha ayudado como que bastante. Lo que de todas maneras sí me está secando pero bueno. Es que le he ayudando a... Así es. Y bueno, yo sé que este no es nuevo pero... Ahí está. Es neta que ya no puedo con esto. Estoy sudando. Ahora, pues sin eso voy a tener que limpiarlo y pues vamos a probar algo nuevo. Ahorita les digo que es porque eso es hasta que lleguemos más que lo tengo que limpiar. Entonces esto es para limpiar. Tengo que decirles que mi ceja fue mi talón de quiles más fuerte durante todos mis años. La ceja es algo que yo nunca podía realizar bien y eso me costó literal mucho tiempo. Y hoy en día que ha mejorado bastante. Me siento muy contenta de mí misma porque bueno, después de muchísimo, muchísimo estar ahí y lo vale, he logrado un avance muy bueno. Digo que también tengo que decirles, eh, a mí me ayudó bastante la cuestión de semen microblending que fue lo máximo para mí. De hecho ya tengo que hacerme el retoque, por así decirlo, pero una cosa o por otra. La verdad es que me ha complicado, pero eso es algo que sí quiero hacer muy pronto, la verdad. Ok. Estoy definiendo cuando te limpie. Y esto lo tengo que hacer con muchísimo cuidado porque si no luego tiendo a llevarme el producto de la ceja. Ok. 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 Bueno, no sé si yo sí también me voy a secar o no, pero bueno, no fue tan complicado haberlo limpiado. Ya saben estas cosas que llevamos. Y el día de hoy vamos a utilizar esta paletita, la Inspire de Prolux, la cual está súper linda. Les hice swatches, creo que en Instagram y en la página de Facebook y vean nada más. Entonces, mi dilema ahorita en este momento más fuerte es, ¿qué carajos hago? Básicamente, ese es mi momento. ¿Qué carajos hago? Bueno, voy a tomar el color más clarito. Sí tiene nombre. Déjenme lo busco. El color Body, que es un beige. ¡Wow! En un color vainilla que tenga este color es, wow, wow, wow. Tal cual. Y está teniendo una pigmentación increíble. Ok. Ahora me voy por uno de transición. Este, este, que es mate totalmente. Este, si mis nervios no me fallan, es el color K, K de kilo. Así, tal cual, ni más ni menos. K de kilo. Y voy a limpiar mi brochita. Este. De pronto se me olvida que lo tengo, o que existe. Y se me van las cabras al mundo. Pero este es muy bueno. Fíjense que tengo algo que decirles al respecto de las paletas de Prolux. Muchas veces juzgamos a la marca porque es como, ah, Prolux, ah, Profusion. Y muchísima gente está así como que, meh. Y definitivamente a veces nos llevamos unas muy buenas impresiones. La paleta de Prolux Metallica, que si no saben de cuál les hablo, les dejo por aquí arribita la pestaña para que vayan a ver ese video. Fue. Fue asombroso de una manera muy buena. Muy, muy buena. Se los prometo que sí. Ok, ya puse el de transición. Ahora. Ahora, ¿qué hago? Bueno, no, ya sé, voy a tomar un como tipo metálico. Es que tiene bastantes metálicos. Pero, me voy por uno de los más oscuros, que va a ser este. Este color se llama Just. Y este nada más lo quiero como para dar un poco de profundidad. Esto se me hace que no está como tan chido. Prácticamente todo lo que apliqué es así. Siento que se fue. Es que los metálicos sí son un poquito más difíciles de trabajar por la onda de que... Obviamente se empiezan como a querer caer, vamos. Porque no son tanto para eso. Son como más para aplicar con el dedo. Pero bueno. Igual. No es como que me esté costando la vida difuminarlos. Pero si tienen un poquito de caída, eso sí hay que dejarlo como que muy, muy en claro. Y algo que amo ya de los parches es eso. Que cuando lo retiro, prácticamente ya no tengo caída ni nada que se le parezca. Algo que sí, ahorita me está costando trabajo. No soy tan fanática de que traigan espejo las paletas. Pero ahorita que quisiera verlo un poco más de cerca, pues sí como que es algo que me hubiera gustado que tuviera. Miren, ahí más o menos ya, no sé si empiecen a ver. Que sí se está mezclando. Lo único pues es que aquí hay que tener en cuenta que sí, sí está teniendo caída. Y aquí ya no tiene, por así decirlo, nada la brocha. Solo le estoy dando como para tratar de difuminar un poco y que no se vea como tan marcado. Pero de todas maneras voy a pasar ahorita otra brocha. De pronto me hubiera gustado un poco que esta paleta trajera un negro. Eso me parece que hubiera sido fantástico. Voy a aplicar un poquito de primer para pegar. Voy a aplicar este en los nuevos, el que utilicé la otra vez. Es el de J-Cat. Porque lo que quiero es pegar las otras sombras que son como más metálicas. Entonces es lo que quiero hacer. Lo voy a aplicar con una brocha sintética. Esto quiere decir de plástico. Esperen, voy a retirar un poquito. ¡Suscríbete! ¡Apá! 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 ok, ya lo apliqué y ahora voy a tomar el color hay varios que quiero pero me voy a ir sobre primero uno claro como al comienzo me voy a ir, bueno saben que lo voy a tomar con el dedo para que me quede esa consistencia este color de la esquina que se llama Missy que obviamente yo sé que con el dedo es mucho mejor ve híjole vean nomás es que sí, sí está muy padre ok, ya limpié el dedo y ahora quiero poner este otro que está bien brilloso este este se llama Fuego ok, este es es muy metálico y muy brilloso creo que lo que voy a hacer ahorita es que sí con una brochita voy a tomar un poquito del claro para tratar de difuminarlo y bueno, en vista del éxito obtenido voy por mi espejito pequeño una de las cosas de los metálicos es esto la caída el rosita tiene menos caída pero el color cafezoso ese sí tiene un poco de más caída definitivamente me gusta pero siento que me hace falta un poco de profundidad entonces creo que sacaré alguna otra paleta como un poquito más oscura para darle un poquito más de profundidad porque sí necesito o considero que necesito un poco más de profundidad ok, me fui por la paleta que fuera pero que trajera un poco de negro esta es la de los neones así es que voy a tomar un poquito de negro que es en realidad lo que creo que le hace un poquito de más falta totalmente y voy a encimar ahora sí un poquito del café como metálico que pusimos al principio porque ya tengo como que la profundidad que por así decir lo quería esta es una brocha de barrilito se le llama así porque es de precisión es redondita entonces esta me ayuda bastante a trabajar en donde quiero el color ok decidí o más bien dicho me hice fuera de cámaras el otro ojo y el delineado porque pues al final de cuentas esos ya habían visto como había hecho un ojo y además que el otro ojo perdón el delineado pues no era nada nuevo y probé bueno este ya lo he probado en varios videos pero no sé si les había dicho este lápiz negro marca Jonte Blue o Jonte Blue no sé esto me hicieron favor de mandármelo ya hace un tiempo las personas de cosméticos.mx creo que si se llama así la página de todos me se las dejo ahí abajo en la cajita de información quiero utilizar estos glitter de Jcat es que se los juro que para mí un look sencillo y natural es la cosa más difícil del mundo para mí eso como que no nos llevamos bien y obviamente estoy utilizando su primer y voy a ponerlo como tipo delineador déjenme ver este es como tipo o color rose gold entonces de todas maneras el color se llama champagne kiss o número 224 y y y y y y y y y en realidad este pegamento ya lo usé un par de veces pero no con glitter liquid glitter suelta perdón sino más bien con glitter franzado y y es que la forma en que agarro glitter suelto normalmente es con el y 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 que tengo que confesarles que mis pestañas son lo peor que puede haber en la vida, si mis pestañas son las pestañas más difíciles del mundo así, se los juro, no es mentira y vamos a estrenar estas pestañas de Marifel son 3D y es el número 8 me parece me parece que están súper bien vamos a medirlas para saber si me cambié, si me cambié si las tengo que cortar ok, las tengo que cortar ok, vamos a continuar y este, la verdad ya ni recuerdo si lo usé o no lo usé es el primer de Cherimoya se supone que es para los poros y se supone que es control de arne yo lo compré ya hace un tiempo en la Bella Dama cuando sentí que traía un poquito de problemas de no de acné propiamente pero como muy de enrojecimientos etc, etc porque su color verde hace que sea como un subtono para cubrir el enrojecimiento de la cara entonces bueno es como tipo hidratante no lo siento que sea no lo siento que sea como se le dice matificante o siliconado no lo siento nada de eso sin embargo si lo siento suavecito y eso me gusta vamos a utilizar la base de Marifed la light foundation como dato yo soy el color true beige y entonces yo tengo un brato también con ella que se les puede que a veces compro y se me olvida y mi zona de confort y bueno por favor hashtag no hablemos del tema y vamos a utilizar esta esponja que esta la compré en una tienda de Oregon pero no me acuerdo cuál ni cómo se llama ni nada después si la yo pero saben qué creo que se la vi a la Bella Dama también entonces bueno vamos a ver esta me llamó mucho la atención en primer lugar pues por los colores y en segundo lugar la forma como que está chistosita no es como que la clásica entonces bueno fíjense que la base no es alta cobertura pero se difumina bien y la esponja está un poco dura la verdad si se fijan si siento como el rebote de poñoñoñón si no es tan suave como otras de hecho tenía la esponja estaba entre esta y la de Marifer porque también tengo la de Marifer nueva pero decidí que pues quería esta y por cierto antes de que se me olvide ya hace algunos videos algunas chicas me decían que les gustaba más bases como más naturales y así para que se me viera mi piel pero saben la verdad me causa muchísima ansiedad por ejemplo esta pues no es tan de alta cobertura pero no es tampoco un primer que sea matificante y me empiezo a ver como tipo brillosa que yo sé que se ve como jugosa pero eso me causa ansiedad hoy si vamos a utilizar un corrector nuevo que híjole estoy nervioso porque yo con los correctores ya saben que yo amo por mucho los de Lickr pero bueno vamos a probar este y la verdad es que no sé como sé que entonces voy a decidir por irme a lo rápido la forma de esta esponja creo que no es lo mejor de la vida porque no me deja llegar a estas áreas y sinceramente esta no me gusta el que no puedo llegar aquí también que digamos y como nota seca extra repete recontra rápido muy rápido y esperen porque siento que me picó la pestaña si siento que me picó un poco pero bueno voy a dejar a ver si ahorita que se asiente un poco pero no fue a mi total agrado de hecho voy a poner un poco menos para ver si fue eso pero considero que no es tan fácil de difuminar si cubre bien o sea eso no se los puedo negar pero entre la esponja que no llega muy bien aquí y entre que si se me hace como que no se como que se mete a esta área definitivamente no creo que destrone al de LA Girl no lo creo y ahora no me quiero hacer como mucho conturo entonces no voy a utilizar café en corrector líquido solamente voy a hacer mi contour por así decirlo normal y vamos a probar de una vez el polvo también de Marifer Cosmetics voy a aplicar con mi brochita wow tiene buena cobertura el polvo es inmediato lo que vi y si si tiene buena cobertura creo que si es mi tono algo que creo que si me está gustando es que si es un subtono amarillo eso es importante y si eso si me gustó ok ahora este no es nuevo es un polvo de Julia Sánchez es uno suelto uy y aquí voy a tener algunos problemas porque bueno yo creo que lo voy a aplicar con una brochilla porque porque me queda claro que con la esponja no es muy buena idea si no me ayudó a difuminar muy bien el corrector pues tampoco me va a ayudar a aplicar muy bien el polvo a pesar de que no este no hice mi contorno en ok voy a retirar el polvo y voy a poner dos cosas ok pasó mi peor pesadilla el corrector se hizo un poco apacelado lo sabía a lo mejor usted no lo alcanza nada pero yo si lo alcanzo a ver no no ok voy a utilizar de iluminador este de marifer que es en crema que este es el color o rayos pues aquí nada más dice o p 0 1 de esta manera ahora no se crean zoom roster no soy como tan tan fanática de los de en crema porque cuando tú ya trabajaste polvos a veces es como más complicado pero bueno en la nariz definitivamente no me gustó como que no es que saben que es como como tipo oh my god era mejor a toquecitos déjenme ver si no me hizo algún efecto en la base no tengo que decirles que a pesar de todo no me la cuartió ni nada por el estilo pero definitivamente no es como un color que me guste bastante definitivamente en la nariz si no me la tiene acá como que todavía no sé me queda un poco de ver este iluminador y bueno princesas así quedó el look terminado la verdad es que no quiero como que tardarme mucho me voy a ir como no de como empecé a usar los productos sino como el orden de la cara el primer el primer me gustó creo que si es hidratante le dejó a mi piel un aspecto como luminoso si lo volvería a usar pero si soy un poco más piqui entonces creo que esté con una base mate creo que quedaría padrísimo a lo que a mí me gusta sin embargo si me gustó como me dejó el aspecto de la cara el aspecto de los poros porque se supone que hace eso pues si los minimiza es si los minimiza no tengo tantos puros pero si los minimiza entonces es algo que la verdad si me gustó me dio una buena impresión para hacer la primera vez entonces vamos a seguirlo usando otra cosa fue esta base de marifer que nunca les comenté pero tiene protector solar del 15 esta me gustó le da un acabado natural y luminoso a mi cara no es una cobertura alta no sé si sea construible porque pues la verdad es la primera la primera vez que la utilizo y me gustó pero si es una cobertura pues podría llamarse media se difuminó muy bien no la sentí pesada no la siento acartonada entonces esta también me gustó y te amo fue una muy buena impresión ahora el polvo el polvo tiene muy buena cobertura la verdad es que sorprendente que un polvo y sobre todo económico tenga tan buena cobertura entonces me gustó me gustó el hecho que tiene un tono un subtono perdón más amarillensco más amarillo que bueno las latinas normalmente lo tenemos entonces esto es algo de lo cual también me llevé una muy buena impresión así es que esperen verlo un poquito más en el canal porque la verdad es que si me agradó bastante bueno les decía ahora voy a seguir con bueno el corrector el corrector la verdad es que clean color es una marca buena este es un corrector económico no quiero hablar que sea malo pero simplemente creo que a mí no me funcionó creo que ya tengo un poco de líneas de expresión y ya no cualquier corrector me cae bien si al parecer si cubre bien o sea porque eso si lo alcancé a notar pero no la verdad no sé si fue la esponja o fue el corrector me costó mucho trabajo difuminar pero si seca muy muy rápido a este le voy a volver a dar la oportunidad porque no me quiero llevar una mala impresión de un producto que a lo mejor solamente no lo usé adecuadamente pero este no no me convenció la verdad tengo que decir la verdad y la esponja bueno la esponja ni que decirles si me pareció bastante dura y pues la forma está muy padre como para toda la cara pero para todos los ojos la verdad si me costó muchísimo trabajo trabajar en la cara y perdona en el contorno de ojos entonces está el hecho de que esté tan dura se seca muy muy rápido o sea yo lo me decijo justo antes de empezar a grabar y ya está casi seca entonces esto creo que hace que no trabaje como que tan bien entonces esta la verdad no la recomiendo otra cosa fue el iluminador el iluminador el color no está feo simplemente estoy acostumbrada a iluminadores como más potentes más lindos eso sí tengo que reconocerle que para haber sido en crema no me estropeó para nada ni la base ni el polvo ni nada conozco algunos otros iluminadores en cremas que cuando los aplicas esta parte te la dejan como pastelosa porque no se mezclan bien entonces el color siento que es como un luminoso dorado natural no se ve feo simplemente no me gusta tanto la consistencia ni el color por mis necesidades no les voy a decir que hoy lo odio no simplemente pues a lo mejor lo dejaré ahí guardado para algún look más natural pero no es la clase de iluminadores que me gusta ok las pestañas las pestañas me parece que están súper bonitas no las siento pesadas y se ven lindas obvio como la mayoría de las de 3d como les digo no están pesadas precio accesible creo que es una nueva opción la mayoría de las que compro están arriba de los 100 pesos y estas creo que están como en 70 80 creo la verdad de todas maneras voy a tratar de investigar o creo que el precio está en uno de los videos cuando fui a visitar les dejo la pestañita aquí arriba para que vean lo que compré y los costos de las cosas de los productos marifer la paleta la paleta me gustó si me gustó tiene colores pues muy metálicos como es lo de prolux la pigmentación es muy buena o sea no tengo duda de eso lo único que yo le pondría a la paleta es un negro yo tengo una obsesión con que casi todas las paletas deben de traer negro para que sean casi casi la paleta perfecta en sí me gustó mucho que los mate que a pesar de que solo trae 3 pero yo solo probé 2 la pigmentación es muy buena me parece que está buena los metálicos bueno son más difíciles de trabajar pero eso casi en todos los metálicos si tiene caída si sobre todo este color porque este color está un poquito más granuloso no es metálico como los demás que viene un poco más pulverizado este se siente un poquito más granuloso pero el color es muy lindo como pueden ver ahí está y al final de cuentas el look si me gustó tengo que decirles que yo como que de pronto al principio cuando empecé a trabajar el look estaba no tanto convencida y dije esto se va a ver raro esto no me va a gustar pero sin embargo si me gustó y me gustó bastante así mucho 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 porque creo que está súper lindo la paleta si tú eres extravagante y te gustan los shimmer está perfecta preciosa y si no pues si te aconsejaría que compres una mate y esta sería su súper buen match la verdad es que últimamente pro looks está sacando cosas de súper súper buena calidad entonces esta está recomendadísima y dos cosas más me falta este glitter de jacob no tiene mucha caída lo cual me gusta ahí está creo que sí hice un poquito de batidillo de este lado pero aún así le aporta un toque de color que era lo que yo quería es un glitter finito que se alcanza a ver muy bien a lo lejos y pues sí sí me gustó había probado en otros colores pero como más fuertes como el rojo este es el que yo tenía pero en otro color como este creo que se ve súper súper lindo la verdad me gustó bastante y por último de jcat también esta tinta de cejas la verdad es que me sorprendió muy bueno me encantó la verdad me encantó y creo que esto se va a quedar de ya en los favoritos de este momento me gustó mucho como me quedó la ceja tarda un poquito más en secar que la que normalmente yo utilizaba pero si se fijan ahí se quedó está súper bien no se me movió no a la hora de que limpie mi ceja no fue como que hice un atascadero el color es muy bonito yo utilicé el color más oscuro siempre voy por los más oscuros entonces la verdad sí me gustó les podría decir que de todo lo que utilicé un 80% son cosas que quiero volver a usar ah ya me acordé el labial de pink up hay este no es este y voy a utilizar un poco uno más oscuro el color me parece favorecedor me gusta mucho es muy cómodo no siento los labios resecos lo cual es muy bueno esta marca tengo poco probándola en cuestión de labial y me ha gustado bastante creo que es una marca buena si pueden ver a pesar de que es mate no lo siento pegajosos lo único que veo un poquito mal es que después de un cierto rato de uso noto los colores depende de la fórmula si se empiezan como que a desgastar un poquito pero lo normal no son caros se sienten cómodos no te resecan tanto los labios entonces súper bien como les decía el 80% de los productos que utilicé son muy buenos entonces o que si me gustaron o llenaron mis expectativas solo hubo un par que están ahí como en la cuerda floja de ahí en más todo bien y si les gustó este look o lo recrean por favor no olviden etiquetarme en mis redes sociales que les gustó que los inspiró o las inspiró para que lo recrean entonces bueno princesas si fue así regálenme su manita arriba no olviden si me ayudan mucho si comparten este video y si tú eres nuevo o nueva al canal por ahí abajo está el botoncito de suscribirse suscríbete y pícale a la campanita de la notificación para que esta familia siga creciendo no se te olvide seguirme en mis redes sociales que estoy como make up daphne tanto en la fanpage como en instagram y make up daphne 6 en twitter por aquí están apareciendo las esferitas si aún no te suscribes suscríbete mis últimos respectivos vídeos tanto de este canal como en mi canal de blogs porque si si tú no sabías yo tengo un canal de blogs en donde me conoces sin maquillaje conoces a mis gordas que son mis perry bebés conoces al bebé que es mi marido y conoces lo que hago detrás del mundo del maquillaje pero bueno mis princesas yo desde aquí les mando muchos besitos y nos vemos hasta la próxima